Mi nombre es Gutiérrez, entrenador de la Selección de Tenerife de Campo en la Universidad de Los Ángeles. Atendiendo la participante que estamos viviendo en salud pública, nosotros hemos formado medidas pertinentes para hacer trabajo autónomo desde nuestras casas y estamos proveyendo de la actividad física desde la admin. A continuación daré una explicación de lo que es el entrenamiento funcional, porque es una de las nuevas tendencias del entrenamiento deportivo y vamos a dar algunos ejemplos de que podemos hacer desde casa. Entonces vamos a realizar unos ejercicios en los cuales vamos a hacer cuatro series de veinte de cada ejercicio y toda la demostración de cada ejercicio con una serie de veinte ejercicios. Entonces nos ubicamos y vamos a trabajar la parte de la cadena de la goma. Entonces deslizamos hasta que nos dé nuestro hermano la rodilla y hacemos el entrenamiento. Y es un pequeña pausa. y ahora vamos a trabajar la parte igual de nuestra espalda y vamos a volver en este mismo ejercicio si vemos que no queda tanto lado de la espalda lo vamos a hacer levantando nuestra cabeza hacia arriba y hacemos exactamente el mismo ejercicio alterando nuestra pierna con otras piernas totalmente extendidas ok, ahora vamos a trabajar la parte de los oblicos cogemos nuestras piernas y mi mano derecha voy a tocar el tobillo derecho y mano izquierda al tobillo izquierdo y alterno es importante también que entre semines y semines que estamos haciendo es importante que contemos siempre con nuestra toalla y con nuestro objetivo para estar tratando los excesos para promover el cuidado vecino con nuestros brazos vamos a trabajar lo que es la plancha es importante que en todos los ejercicios estemos manejando siempre la respiración y este lo vamos a hacer de 20 a 40 segundos porque este de ultimo porque la realidad es que nosotros ya que aquí dentro estamos trabajando todo lo que es la parte abdominal y estamos haciendo un trabajo involuntario y estamos haciendo un trabajo involuntario con nuestros brazos para empezar a hacer un trabajo de abajo arriba y para el punto de terminar el tejido a continuación seguiremos con la secuencia de corte a miembro superior concentramos la plancha y hacemos la extensión y esto va a interés se vuelve a imaginar la respiración ¿no? lo que vamos a hacer es con la fuerza la siguiente va a ser vamos a trabajar vamos a trabajar 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5 Listo, ok, ahora la siguiente, va a ser igual, vamos a hacer un trabajo de brazos, pero vamos a hacer un trabajo de brazos, 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 vamos a hacer ese kim orange, vamos a hacer Y ese sería el protocolo para trabajar la parte superior del cuerpo, las tendidades interiores. Aspectos importantes para finalizar, manejar unos muy buenos estiramientos, entre 20 y 30 segundos y a continuación a debos algunos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!